Estamos a punto de terminar, ya mañana vamos a estar habilitando el tramo de Córdoba desde Alameda de la Federación hasta Calle México, eso ya se está terminando. Mañana va a estar concluido, va a estar habilitado. Ahora estamos en el otro tramo, ya hicimos Córdoba desde Alameda hasta Garay, que está prácticamente terminado y ahora estamos llegando por Córdoba desde Garay hasta Malvinas. ¿Qué es lo que hemos hecho en este tramo? Bueno, primero una reparación muy profunda porque estaba muy deteriorado. Lo que se hizo fue cambiar toda la cañería de agua, acá había muchos problemas de agua, sobre todo las conexiones, se rompían, se rompían los caños, el asfalto aflojaba. Así que bueno, se cambió la cañería central y se hicieron todas conexiones nuevas para los domicilios. Y particularmente desde Garay hasta Alameda se hizo la restitución del asfalto por hormigón porque pasan colectivos, los colectivos generan movimiento, aplastamiento y generan rotura. También cuando empezamos a levantar encontramos muchas cloacas de hace muchísimos años que estaban rotas, generaban socavones, también eso todo se reparó. ¿Por qué lo cuento? Porque a veces parece que solamente se está haciendo un bacheo y no, estamos haciendo una reparación profunda. Como todos podemos recordar, se hizo en su momento en calle 25 de Mayo, Cura Álvarez, donde estaba siempre roto, roto, roto. Hace como tres años hicimos la reparación y bueno, quedó resuelto definitivamente. Fue en calle Colón y Ramírez, donde también la cloaca salía, el agua. Se hizo la reparación y quedó resuelto definitivamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nosotros cuando reparamos, hacemos las obras como corresponden para que dure muchísimo tiempo. Eso lleva a lo mejor un poquito de tiempo y unos días más. Así que quiero agradecer al vecino siempre la tolerancia. Sé que molesta porque uno quiere cruzar con la calle, pero lo hacemos muy, pero muy intensivo. Una muy buena obra para que dure mucho tiempo. Así que nuevamente le pedimos disculpas un poco por la demora. Se está trabajando en distintos lugares. Estamos trabajando ya terminando calle 25 de Mayo, que en realidad iba a estar terminada para la semana pasada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando empezamos a levantarse, empiezan a haber problemas abajo y no podemos tirar la carpeta y dejarlo para que dentro de dos o tres años tengamos el mismo problema. Así que hay lugares donde tenemos que ir hacia abajo, reparar las cloacas, reparar los socavones. A veces no se los ve, pero a veces hay socavones y eso genera un gran peligro. Ese tipo de reparaciones también. Estamos terminando también calle Tucumán y vamos a intervenir en distintos lugares de la arteria central, siempre de manera programada, siempre avisándole a los vecinos. Y por supuesto, continuamos afuera con las obras importantes. Crisólogo Larralde ya hemos tirado toda la carpeta. Estamos solamente en las losas de hormigón de aproximación a las vías. Es una vez que esté fraguado, ya va a estar también habilitado. Sani hemos terminado el día sábado con toda la carpeta. Así que esta semana estaremos tirando la señalética horizontal y ya va a quedar habilitada. Es una obra de 45 cuadras. Así que bueno, se pueden ver obras en distintos lugares. Mucho financiamiento municipal, financiamiento nacional y provincial. Una inversión importante que reitero y entiendo que a veces molesta, que a veces irrita, pero en definitiva es para tener mejor movilidad dentro de la ciudad.